Cuando lo hayas dado todo, estarás en la capacidad de recibirlo todo. ¿Entiendes el mensaje? La verdad es que a veces pretendemos tener todo lo que merecemos, pero no valoramos lo que ya tenemos y esperamos tener más para poder ayudar a los demás. Cuando lo que Dios quiere es que con lo poco que tienes ahora, es suficiente para alguien que lo necesita. Y no solo se trata de lo económico, sino también de nuestro tiempo. Cuando la mujer viuda ofrenda las únicas dos monedas que tenía, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de todo lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y es que darlo todo es en verdad la mejor ofrenda para Dios. Y no hablo de que vacíes tu cuenta y que la ofrendes toda, sino que le demos a Dios todo nuestro corazón, todos nuestros deseos, todo lo que somos, dar toda nuestra vida a Dios, no solo nuestras sobras. Y entonces, estaremos preparados para recibir más de Él.